muy bien amigos bienvenidos al siguiente vídeo aquí les voy a enseñar paso a paso lo que vamos a hacer para realizar un diagnóstico de fallas en esta tarjeta hk punto trt 2831 p5 38 utilizadas en estos televisores de esta marca westing house rca de los siguientes modelos ok entonces observen el problema este es un problema muy muy común como mencioné en vídeo anterior esto puede suceder por tres causas número uno falla de sus fuentes número 2 falla de software número 3 falla de microprocesador como sabemos cuál de esos sectores es el que está dañado se hace únicamente realizando pruebas como las que yo enseño en mis tutoriales entonces aquí también para los que ya son expertos en la reparación de este tipo de tarjetas deben de saber que acá se encuentra una su fuente que es de diagnóstico para verificar el estado del microprocesador si no sabes cuál es esa su fuente quédate pendiente de todo el vídeo porque acá te lo voy a enseñar y también te voy a enseñar cómo vamos a hacer dicho diagnóstico para saber qué está pasando con este televisor o en sí pues esta tarjeta perfecto entonces amigos si tenemos presencia de standby eso significa que hay presencia acá de 12 voltios perfecto y tenemos 12 voltios la fuente principal está trabajando perfectamente acá está el voltaje de los led con esto no nos metemos estamos únicamente acá para esto entonces vamos a pasar a revisar el estado de todas las sub fuentes aquí vamos a encontrar nosotros 5 sub fuentes adicionales que son de un voltaje menor al que ahora están observando se trata de esta que se encuentra por este sector esta sub fuente recibe los 12 voltios que acabamos de comprobar y los convierte en 5 voltios ahí está trabajando perfectamente tenemos presencia de 5 voltios luego tenemos la sub fuente número 2 la sub fuente número 2 recibe 5 voltios y los convierte en 3.2 perfecto ahí están los 3.2 voltios luego de eso tenemos la tercera sub fuente que es la que alimenta a la memoria y mms aquí debe haber presencia de un ventaja de 1.8 voltios veamos mira perfecto ahí tenemos 1.8 voltios ya hemos chequeado 3 sub fuentes adicionales vamos con la cuarta sub fuente que la entrega este regulador que tenemos acá y esto es de 1.5 voltios perfecto ahí está 1.5 nos queda entonces chequear la última sub fuente que es la que tenemos en este sector aquí es donde les explico de que esta es una sub fuente muy especial y es esta la sub fuente que genera un diagnóstico de fallas de el microprocesador ok debe de saber que si el microprocesador está calentando eso puede darnos a conocer que él está dañado y por eso es que tenemos este problema pero si también con la comprobación que estoy haciendo en este momento puede llegar un diagnóstico ya hemos chequeado las sus fuentes paso número uno ahora vamos a revisar la última su fuente que es la de un voltio mira cuánto tiene 0.3 ok aquí es donde puede generar una confusión el microprocesador no está calentando aquí sólo tenemos 0.3 voltios o prácticamente no está el el voltio que he mencionado entonces esto puede creerse que es una falla de esta su fuente pero para los que ya son expertos en reparación de este tipo de tarjetas saben que ahí aparece un voltio hasta que acá presionamos power pero como el televisor se ha quedado pegado en standby en ningún momento va a aparecer ese voltio pero aquí les he mencionado de que esto es una fuente de diagnóstico y aquí podemos hacer una prueba como es la prueba que vamos a efectuar fíjense bien voy a monitorear la bobina que emite el voltaje de un voltio que he mencionado y hacemos la siguiente prueba con la prueba que voy a hacer aquí tiene que haber presencia de un voltio por máximo 10 segundos después tiene que quedar en 0.00 voltios apagó acá mira y tenemos 0.00 voltios ok aquí se va a generar un voltaje de diagnóstico de un voltio para verificar el estado del microprocesador ok si el microprocesador tiene anomalía entonces aquí no va a llegar al nivel de un voltio sino que se va a quedar con un voltaje reducido a menos de un voltio o no va a haber absolutamente nada de voltaje aunque la sub fuente no tenga componentes abriados entonces acá veamos vamos a presionar acá el pase de corriente y monitoreamos el multímetro observa el multímetro contemos 10 segundos muy bien pasaron los 10 segundos y únicamente se mantiene con 0.45 0.4 no llegó a un voltio como lo mencioné el televisor sigue en stand by que nos da a conocer eso que el microprocesador tiene problemas y esto no es una falla de software ok no es falla de software sino que directamente es una falla de microprocesador aunque él no esté calentando aunque esté completamente tibio o esté completamente helado aquí esto significa que no está trabajando el microprocesador muy bien si te das cuenta el resto de sus fuentes están entregando los voltajes correctos pero está únicamente 0.45 ok muy bien aquí una prueba rápida para los que ya son expertos en reparación de tarjetas mainboard vamos a leer el log de la tarjeta observen porque en algunos casos cuando los televisores se encuentran en esta forma y no aceptan instalación de software por usb con una instalación forzada se puede resolver pero observen acá voy a apagar la tarjeta y me vengo para programa rt 809 h y vamos a conectarnos a esa tarjeta mainboard ajustamos los parámetros acá vamos a guardar y listo presionamos impresión de serie o serial print ahí estamos listos activamos acá lo que sería la tarjeta mainboard y mira no tenemos lectura de log ok ahí está el standby nuevamente activo desconecto vuelvo a conectar y ahí está programador y mira no hay lectura de log ok por tanto este problema también no se resuelve queriendo ser instalación forzada de software ahora como comprobamos eso en una tarjeta que está en perfecto estado para que ustedes tomen nota fíjense bien voy a cambiar de tarjeta voy a pasar para acá muy bien observen acá voy a monitorear exactamente la misma bobina donde se genera un voltio observen el multímetro voy a activar y contemos 10 segundos mira ahí tenemos presencia de un voltio cuánto debe permanecer inmediatamente aparece un voltio máximo 10 segundos fíjate bien no hemos presionado ninguna tecla ahí desapareció el voltaje quedó con cero voltios ahora sí si yo presiono power obviamente va a aparecer nuevamente el voltio entonces qué significa eso eso significa que este es un voltaje en el cual también se genera un monitoreo de estado del microprocesador y como en esta tarjeta no tenemos la presencia de ese voltio no se genera el voltio porque nos está indicando que hay problemas con el microprocesador y la única solución es reemplazarlo ok así es que amigos no pierdan el tiempo esta falla no es una falla de aquí es esta la que está funcionando no es una falla de sus fuentes no es una falla de software sino que directamente una falla de microprocesador y ahora se los he comprobado de una forma práctica y sencilla apliquen lo que les he enseñado vayanse directamente a la bobina de un voltio ya sea en esta tarjeta o en cualquier otra tarjeta combo o tarjeta única como lo son estas tarjetas de los televisores de la nueva generación